¡Suscríbete! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! 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 ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! 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 Ah ¡Gracias! ¡Gracias amigos! ¡Arriba esa racita baila, lo hago y centro! ¡De racita guapaquera para toda mi gente! ¡De todos amigos, los tres secretos del norte! ¡Saludazo corriendo a toda mi gente bonita! ¡Saludací! ¡Para todos los que estamos allá de Navarra! ¡Saludazo! ¡Salud y un abrazo para todos ustedes! ¡Muchas y cargantes! ¡Y de racita guapaquera! ¡Vamos a quedar bonito! ¡Se llama bonito! ¡Para que amor bonito! ¡Muchas y cargantes! ¡Santarante! ¡Gracias Ambrou liberté! ¡Muchas y cargarás! ¡Gracias! ¡Gracias Ambrou א Maine! ¡Gracias Ambrou! ¡Oh, no! ¡Muchas y cargarás! ¡Marcmin's解! ¡No! ¡De hocgría! ¡Y de y accomplished! ¡No! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.